¡Hey! 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 ¿Qué lo que? Ya estoy de vuelta Y era justo ya que yo me sanaron Yo sé que muchos hemos pasado por la situación en la que se nos daña un aparato Con desgracia de la vida hemos tenido que recurrir a estas personas Los técnicos I'm a boss ass bitch, 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 bitch Bienvenidos a un nuevo video ¡Hey! 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 ¡Julio Lora! ¡Hey! ¡Hey! ¡Julio Lora! ¡Hey! ¡Hey! ¡Julio Lora! El término técnico es un sentido muy amplio Se refiere a todo aquello propio relativo a la técnica Eso dice Hugo Pero para mí los técnicos son unos buscones Y las personas que arreglan las cosas que creen que todos lo saben Y hay diferentes tipos de técnicos No solo el que se busca Ahora, no hay un solo tipo de técnico ¡No! Hay pilas de diferentes tipos de técnicos Por ejemplo Hay un técnico que quiere que lo sabe ¡Coño! ¿Es que lo que tiene de la lavadora? ¿No quiere lavar? ¡Coño! Ya va el técnico ahí ¡Halo! ¡Halo! ¿Hable el técnico? Sí, él habla Oye, mi lavadora no quiere lavar ¿Tú crees que tú puedas venirme a la chequear? ¡Ah! ¡Tranquilo, mi don! ¡Yahú! Usted lo que tiene que es moverle el cable rojo Que se está medio flojo Y ya, eso de una vez se resuelve ¡Ah, ok, ok! Déjeme ver, déjeme ver Me avisa cuando le funcione Sí, sí, y ella funciona ¡Ah, yo le dije! ¿Y cuánto es que le doy? No, tranquilo Son 1.500 pesos ¡Mire, ladronazo! Yo hice esto y fue por teléfono ¿Quién es que sabe de esto? ¿Usted o yo? ¿Usted me está cuestionando mi trabajo? No, no, no Yo no estoy cuestionando su trabajo ¿Por qué no le doy ese talarro? ¡Hágalo con usted, Diego! Mire, para nunca lo voy a recomendar Bye Por bye Estos técnicos creen que uno es indio Creen que van a poder con uno Tiene que saber de esto Y eso sale un poquito caro Pero en lo personal a mí no me importa Porque en mi casa no se necesita llevar al técnico No En mi casa tenemos al mejor técnico del mundo Garantizado por la marca Mi papá Y yo sé que en muchas de sus casas También su papá es quien arregla las cosas Pero en mi casa es el mero mero macho Que arregla todas las cosas Amor ¡Ey! Si me dañó la extensión, ¿podrías ayudarme? ¡Sí, claro! ¿Y qué quieres decir? ¿Cómo haré algo que tiene una extensión? ¡No, no, 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 no! ¿Eh? La licuadora ahora hace ruido ¿La licuadora que estás soniendo raro? Déjame ver qué es lo que tiene ¿Qué más necesita que te arregle? Que el experto aquí papá del arreglo soy yo Ahora hace más ruido No me le ponga la mano a los aparatos Ay, hombre, ay Pero no le vuelva a poner la mano Hay técnicos que te dicen a ti Que de una pieza está mala Y es para arreglarla Y más para adelante Y me dicen comprar otra Para ellos llevarse la ¿Qué sabes tú? ¿Tú eres técnico? Callate la boca, vale Ya Gracias Gracias Esos son los técnicos más romayos Sabón hábiles Como llaman ¿Y qué es lo que tiene la lavadora? Bueno, mi don Aquí vemos claramente Que usted tiene un problema de motor ¿Y qué hacemos con el viejo? No sé Hay que venderlo Botalo lo que usted quiera Hay que comprar uno nuevo Bueno, mi don Yo lo ayudo ahí con ese Yo me lo llevo y se lo boto Ah, pero Mira un, un, un Cosa de hierro viejo ahí Vamos a venderlo ahí Ya, si lo botece ese modelo de una vez No, mi don No, mi don ¿Y para qué? No, no, no No Ya te dije que botemos en el camión Desde los hierro viejos Mi don Pero mira que milagro No está ahí el motor Se desapareció Ya no hay que botarlo No Ya no hay que botarlo, no Yahoo Y se como Puff Fatality Pero tranquilo Pedro Pica piedra Que eso no se acaba Es técnico que más me quilla Y me hierve la olla Son los técnicos que van a tu casa A dañarte todos los aparatos Que tú tienes Y al final te llaman otra gente Porque en realidad Yo no sé ni siquiera Los que están haciendo Esa palabra primavera Lo que están haciendo Pues por qué necesario Mira a ver Si tú me puedes chequear La lavadora Porque es que No, no quiere la vuelta No quiere lavar Mira a ver Si tú me la arreglas No, tranquilo mi don Yo le arreglo eso Oye una vez ¿Y qué fue eso? Uh Mi don Hay un problema No es la lavadora Es la licuadora Que le está haciendo Cortocircuito A la lavadora Yo se la voy a arreglar Apunte Apunte Está bien Debe, debe, debe 809 999 La princesa y caballito Caballito Ok Oye Oye Si te suscribes te van a llegar las notificaciones de cuando yo subo un video así yo no tengo que estar recordando Síganme en las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat Los links se los voy a dejar debajo de la descripción Se está preparando un video por ahí que a ustedes les va a gustar ¿Les va a gustar? Nos vemos y... Sayonara ¡Suscríbete!